Veamos la instrucción Substraction para restar. El comando es sv y puedes utilizarlo en su versión de 16 bits, con la D para double words de 32 bits o en la función de pulso, si lo quieres ejecutar solamente en un scan cycle de tu PLC. Los parámetros son S1 y S2, entonces básicamente S2, perdón, es el valor que esté en S1, se le va a subtraer el valor que esté en S2 y el resultado se va a guardar en D. Aquí hay dos ejemplos, el primero es de 32 bits, básicamente cuando X0 se ejecuta se activa, se activa la función sub y se resta el valor de D0, a ese número D0 se le resta el valor de D10 y se guarda en D20 y el siguiente ejemplo es un ejemplo de 32 bits. Entonces cuando estás realizando una de 32 bits, un número de 32 bits ocupa dos números de 16, ambos juntos forman un número de 32, entonces ten eso en mente si vas a estar utilizando números de 32 bits y el resultado también es otro número de 32 bits que ocupa tanto D50 y D51. ok, entonces vamos a ESPsoft. Vamos a ir online y aquí tengo ya la aplicación, ya está corriendo, ya está activada, vamos a ponerle los números, entonces a S1 le voy a poner un valor de 120, a S1 le vamos a restar S2, entonces vamos a restarle 20 y el valor es 100. Ok, entonces también si estamos ahorita trabajando con registros de 32 bits, pero también hay diferentes banderas, banderillas que puedes utilizar para monitorear cuál fue el resultado del de la resta, o sea en el sentido de que en caso de que el resultado sea 0, entonces se activa esta memoria, en caso de que el resultado sea mayor del rango que pueda almacenar un número de 16 bits, se activa esta otra, perdón, el rango que sea menor que el valor mínimo de una instrucción, de un valor de 16 bits, si es mínimo se activa esta, si es más de lo que pueda almacenar, entonces se activa esta otra. Por ejemplo vamos a hacer este, en este mismo ejemplo, vamos a hacer que el resultado sea igual a 0, entonces ponemos este de 120, el resultado es 0, y esta banderilla se activa, entonces esta banderilla ya está predeterminada, M1020 va a servir siempre para ese propósito. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente, vamos a poner lo que esté por abajo del valor mínimo que puede almacenar. Perdón, voy a ir de vuelta a online. Ok, vamos a ir al valor mínimo, entonces aquí todavía no estamos al valor mínimo, porque parece que el mínimo son 32 mil y algo, entonces vamos a ponerlo menos 5 mil. Esto nos va a mandar por abajo del valor mínimo, entonces aquí vemos, menos 5 mil, menos 32 mil, entonces el valor es por abajo de lo que puede almacenar, reinicio otra vez a 0 y vuelvo a hacer la resta. Y el resultado es este. Entonces en caso de que el resultado sea menor de lo que puede almacenar, te va a poner esta banderilla en alto, de 10, 21. Entonces si en caso de que quisieras utilizar esta cantidad de números grandes, entonces lo que puedes hacer es utilizar la instrucción de 32 bits, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar esta instrucción por una de 32 bits. Entonces utilizamos D, D sub. D sub va a utilizar números de 32 bits y nos va a permitir hacer esta clase de suma. Pero recuerda que S1, si le decimos que si le asignamos D0 a S1, D0 también va a ocupar D1 y aquí S2, D2 también va a ocupar D3 y D20 también va a ocupar D21 para generar los números de 32 bits. Entonces vamos a acceder, vamos a ocupar D2 y aquí S2, D1 y aquí S1, D2 y aquí S2. Enseguida vamos a poner nuestro PLC ONLINE. Ok, entonces 0. Entonces ahorita ya está activada, el valor fue 0, se activa en 0FLY. Ahora vamos a hacer de vuelta la suma. pero no está un poquito lento entonces este lo hemos puesto que era menos 5.000 le vamos a restar 32.000 y el resultado ya está dentro del rango que puede almacenar valores de 32 bits por eso te da el valor aquí de 20 representa el valor correcto y no se activó ninguna de las otras banderas entonces el número de 32 bits parece que está en el rango de los 3.000 millones por ahí entonces tienes gran cantidad de rango para hacer sumas muy muy grandes